En un carreto viejito, donde venía por ti no Traía un cajón de madera, con el cuerpo de su niño Venía dispuesto a matar, quien detenga su camino En una casa muy rica, de la hacienda La Rosita Por ti no toco la puerta, le respondieron ahorita Para parecer después, una mujer muy bonita La mujer se sorprendió, al ver el carretonero Aquí no damos limón más, no queremos cordioseros Vale más que se retire, y no vuelva limonero Que pronto se te olvidó, que fui tu esposo primero Nos dejaste por otro hombre, que tiene mucho dinero Aquí muerto traigo a tu hijo, le dijo el carretonero Saco una pistola a escuadra, el morrel que ella traía Antes de morir a mi hijo, le juro que te encontraría Solamente que no supo, que después te mataría Le disparó seis balazos, al pecho de la señora Tu amante tiene dinero, para que te entierre ahora Y a mi hijo trae su cajón, solo faltas tu traidora A mí que me echen pa'l monte, hablo con mucha tristeza Y al abrazarse de su hijo, se aferraba con firmeza Después levantó su brazo, se disparó en la cabeza Complacido compadre, complacido con el carretonero